¿Qué es la política que hemos planteado como organización provincial en toda la provincia de Mendoza? Es trabajar con las cámaras empresarias, para nosotros es fundamental tener entre lo público y privado objetivos comunes. Hoy día una capacitación que tiene que ver también con otro sector que no es el turismo, pero el turismo es tan transversal que la verdad que necesitas de un montón de sectores económicos para que realmente un lugar se pueda presentar como turístico y que a quien venga, bueno, le sirva. En este caso, hoy día el comercio y una visión de la ciudad, de lo que tiene que ser la ciudad de San Rafael turística y comercialmente. Por lo tanto, más allá de las disertaciones, me parece que la participación tanto del comercio como de los prestadores turísticos y aquellos que están relacionados con la actividad, bueno, me parece que pueden haber propuestas y unida y vuelta entre el público y los disertantes y me parece que esto es lo importante. No solamente esto en dos actividades distintas, que es el turismo y el comercio, pero que se unen en una propuesta que sería San Rafael futuro y la ciudad de San Rafael, sino que también nosotros venimos trabajando con una regionalización importante, con General Alvear, con Malarue. Pensamos que en este contexto provincial de una acumulación de poder del norte de la provincia, porque en realidad eso capitaliza un montón de ventajas, nos parece que las distintas regiones de la provincia, por ahí del interior, también tienen que empezar a plantear estrategias comunes y estas estrategias comunes las entiende el sector privado. Hoy el sector privado ha promovido carga pesada en Pasopehuenche y las tres cámaras se han puesto codo a codo para reclamar esto. Por lo tanto, nosotros, sector público en el mismo sentido y en otras actividades como esta, también promovemos regionalmente. Más allá de la individualidad de cada uno de los departamentos que la tiene y es importante resaltarla, me parece que la unidad estratégica de una región sirve. Por lo tanto, este foro no solamente apunta a la ciudad de San Rafael, sino también a una visión estratégica regional del resto de los departamentos que integran la región sur y que me parece que esto suma en beneficio de todos.